Bienvenidos y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro colega periodista Rafael Rodríguez Castañeda, que es el director de la revista Proceso, pero también es el coordinador de un libro que está circulando en estos días, que es un libro en donde están las plumas de varios colaboradores de la revista Proceso, especialistas, periodistas, gente que está relacionada con temas muy específicos que permiten abordar la agenda pendiente, como se llama este libro que está circulando de temas de hoy, los desafíos de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano que está en el primer tramo de este sexenio que va a encabezar y que, bueno, pues permite hablar de varios temas de política, de derechos humanos, de asuntos internacionales, de asuntos en los medios, de temas que tienen que ver con la violencia, de educación. Aquí tenemos voces especializadas como las de Ackerman, Bernardo Barranco, Sabina Berman, Jesús Cantú, Jorge Carrasco, Axel Didrikson, Marta Lamas, Olga Pellicer, Javier Sicilia, Género Villamil y Ernesto Villanueva. Rafael Rodríguez Castañeda, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti, Carmen, por la invitación. Pues varias plumas, efectivamente cada una de ellas con su especialidad y con su enfoque de abordar una realidad como la mexicana y que se colocan aquí para la agenda pendiente. Pues, ¿cuáles son los temas de la agenda pendiente que se proponen aquí? Bueno, yo creo que la idea del libro es a la luz del regreso del PRI a Los Pinos, a la casa de la que fue tan gustoso, ocupante durante tantos años, hasta la llegada del PAN. Un poco el preguntarse el para qué, el por qué y el qué va a pasar ante ese regreso, no tan inesperado porque casi era la elección anunciada como propicia para ese regreso. El regreso del PRI, dado a las experiencias de 12 años del PAN, pues prácticamente se daba por descontado el regreso del PRI, con excepción de la remota posibilidad de un triunfo o del reconocimiento de un triunfo de la izquierda. Hacia octubre del año pasado, convocamos a los colaboradores de las páginas de análisis de proceso a reflexionar sobre el país que podíamos prever ante el regreso del PRI, que es particularmente significativo porque no solo es el regreso del PRI, sino es la toma de posesión del poder de un grupo muy importante de PRIistas, muy claramente identificado, podríamos definirlo como el del grupo Atracomulco, los hombres del poder del Estado de México, y todo lo que ello significa, todo un proyecto de país que había quedado un poco pendiente, pensemoslo así, ante la derrota del PRI en el año 2000, ante la llegada de la alternancia, que no democracia, sino creo que simplemente alternancia, con el triunfo de Vicente Fox. Entonces, pues llega no solo el PRI, llega un grupo en particular del PRI, encabezado en este caso por uno de los hijos consentidos de este grupo, que es Enrique Peña Nieto, y acompañado también de los antiguos PRIistas de Viejo Cuño, junto con nuevos, un nuevo tipo de PRIista, menos, con menos experiencia, pero digamos que con un lustre académico del que carecían sus progenitores. Ante eso, decidimos, pues, hacer algo que no siempre hace proceso, y menos en un libro, que es optar por la reflexión, por el análisis, tanto que dejamos de lado para este libro. Optar por la reflexión más que por el reportaje, en este caso. Por el reportaje, sí. Entonces, lo mejor era decirles a nuestros analistas, señores desde su perspectiva, desde su especialidad, qué le espera a Peña Nieto, qué podemos esperar de Peña Nieto. Sin embargo, casi todos tuvieron la oportunidad de observar el incipiente optimismo de una buena parte de la población. Repito, después de la docena trágica panista, pues casi cualquier cosa podría ser mejor. ¿Así de plano? Eso se planteaba en aquel momento. Era muy fácil pensar en un México proclive a creer que las cosas van a mejorar, dada la infausta experiencia del gobierno de Felipe Calderón, un gobierno prácticamente caracterizado por la sangre, por el derramamiento de sangre brutal a partir de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, la expectativa del país era realmente muy propicia o sigue siendo. Digamos que es el punto de partida de este libro. El país está ganoso de ser optimista. De hecho, creo que los textos, en su mayoría, se salen un poco de lo políticamente correcto ahorita, que es creer que México está cambiando, que México en pocos meses ya está adquiriendo una dinámica distinta, en un punto de vista hipercrítico, como sabemos que lo tiene John Ackerman, notablemente inclinado hacia un punto de vista de izquierda. Tenemos el análisis mucho, muy puntual de Jesús Cantú en cuanto a lo que significan los partidos políticos y qué poco se puede hacer para modificar lo que él denomina el cártel de los partidos, haciendo el símil de que quizás ahorita el combate mayor es contra el cártel de los partidos. Esto es un punto de vista interesante. Estamos viendo el debilitamiento de los partidos, particularmente de los que decidieron firmar el pacto por México. El punto de vista de proceso, digamos en promedio a través de estos textos, es que precisamente el pacto por México es una manera de hacer a un lado a los partidos. Es un pacto que resuelve los problemas de antemano, sin preguntarle a nadie más que a un grupo cupular, que es el que está representado en el pacto. Con la circunstancia de que quien finalmente, como creo que lo dice en algún momento Denis Dresser, el que se cuelga las medallas es el Poder Ejecutivo, Peña Nieto, y los otros están empezando a aprender a decir sí a todo, de manera creo que incondicional. ¿Eso está en el registro analítico de quienes están participando en la agenda pendiente? ¿Incluye todavía el pacto por México? ¿La firma está? Incluye el pacto por México. ¿El análisis que se puede hacer? Aunque claro, no se habían presentado para entonces las reformas. No alcanzaron a incorporar asuntos como la detención del Vester Gordillo, o la propia reforma educativa promulgada, o las movilizaciones magisteriales que están en este momento en curso. Déjame, Rafael, hacer una pausa y regresemos en esta conversación. Si la motivación principal de hacer este libro es efectivamente la revisión del significado amplio y profundo del regreso del PRI a los pinos y de los desafíos de Peña Nieto, y yo agregaría de los dilemas del país. Déjame regresar después de la pausa con ella. Y por ello terminamos seducidos por las apariencias, por lo que las cosas presumen ser más allá de lo que son. Y de ahí la unanimidad celebratoria, con la cual en tiempos recientes, en ciertos sectores, se exalta a Peña Nieto. Hay gobierno, dicen. Hay experiencia, aclaman. Hay oficio político, aplauden. Y como evidencia del profesionalismo rescatado, se pone como ejemplo el Pacto por México. Déjame, Rafael, regresar al aire en esta conversación con Rafael Ruiz Castañeda. Estábamos conversando fuera del aire, ya en los anuncios, sobre estos desafíos, sobre estos dilemas para el país. En efecto, cuando te subrayo lo que tú mismo nos dices, de que el interés mayor de esta agenda pendiente tiene que ver con una mirada multidisciplinaria de lo que significa el regreso del PRI a los pinos, el gobierno de Enrique Peña Nieto y todo lo que eso involucra. Y aquí estamos observando y comentando el significado que tiene la firma del Pacto por México, porque es una manera que se logró por parte del PRI para sentar a la mesa a las oposiciones. Tú eres de la idea y lo dijiste, que las oposiciones han perdido fuerza a partir de una firma como esta y las medallas citando a Denise se las lleva Peña Nieto. ¿Qué va a significar esto precisamente para el mapa político de un país como este cuando se echan a andar reformas como la educativa, cuando vienen otras reformas? ¿Qué podemos imaginar en estos desafíos para el país y en estos desafíos de Peña Nieto? Bueno, a mí lo que más me está resultando preocupante y de alguna manera se refleja en el libro es la exigencia del aplauso generalizado por parte de quienes están a la cabeza del gobierno, por un lado, y del Pacto por México. No se vale criticar, no se vale desajustarse de la dinámica de un país que según la hipótesis que se nos traza, ahora sí, como también se nos dijo en época de Salinas, ahora sí va para adelante, va a convertirse en una primera instancia en un país emergente y seguramente en la imaginación de quienes llegaron al poder se nos ve ya como una potencia intermedia en un plazo relativamente corto. Para ellos, plazo relativamente corto, dado lo que uno siente, que es el proyecto de ellos de estar, quedarse para un rato largo. Le prestaron el poder un par de sexenios al PAN, el PAN dejó hecho un tiradero y llegaron y llegaron con un proyecto de país mucho, muy, muy claro, fundado básicamente en los lineamientos de la... que le traza la OCDE, que no solo traza, sino que prácticamente dicta el ritmo de las reformas, dicta el ritmo de lo que se debe hacer en el país. Ayer, nada menos, o hoy apareció una entrevista con la directora del FMI del Estado Internacional aplaudiendo y elogiando las reformas que de hecho, pues si nos ponemos a aterrizarlas, pues realmente no han concretado todavía. Tenemos a los trabajadores de la educación, a los maestros de la CENTE en las calles, y por supuesto, bajo la crítica brutal de quienes aplauden al poder de manera casi en competencia, en una especie de aplausómetro, el criticar a la disidencia ahorita está de moda. Repito, yo creo que esa... un país en eufonía en el sentido de que todo se está haciendo bien, es el enorme riesgo que nosotros le vemos, que lo que se puede hacer o se puede llegar a hacer parece que exige la complacencia, la incondicionalidad y el aplauso de muchísimos mexicanos que creo que no tuvieron absolutamente nada que ver con el Pacto por México. En esta mirada de varias plumas y con el foco puesto en el cambio de sexenio y en lo que va a significar el regreso del PRI, a los pinos o el significado que están analizando, hay puntos particulares en el libro que me gustaría preguntarte sobre su sentido. En el caso de la violencia y de lo que desde luego marcó lo que tú llamas la docena trágica de los dos sexenios panistas, el último tramo de esta docena, pues el de Felipe Calderón ha sido marcado por la violencia y por una cantidad enorme de personas que fueron ejecutadas. Sicilia, Javier Sicilia, escribe un texto que habla del imperio de la violencia. Desde esta perspectiva analítica, ¿qué ofrece para pensar y reflexionar en la agenda este tema? Bueno, Sicilia es particularmente pesimista, quizá dentro del grupo de analistas a los que convocamos, es el menos proclive ya no digamos a ser optimista, sino ni siquiera medianamente escéptico. No hay manera de pensar que la violencia disminuya. Su texto se une al de Jorge Carrasco que tiene que ver con la estrategia en materia de seguridad. Todo hace pensar hasta el momento, repito, es muy difícil no dejar un espacio a un mínimo de esperanza por lo que apenas empieza, pero es muy difícil pensar que la estrategia del silencio que es la que está aplicando el gobierno, el decir no es que la violencia no exista, sino vamos a callarla, vamos a quitarle los reflectores. Y a eso se pliega la enorme mayoría de los medios de comunicación que así como le dieron el micrófono o el altavoz a las extentorias proclamas de guerra de Calderón, ahora parece hacer el equivalente plegarse a lo que se siente como un ánimo de acallar la violencia. Las cifras que se manejan de violencia en estos primeros meses pues no distan mucho de ser equiparables a los de los primeros meses de Calderón y sin embargo la percepción es de que el país ya es otro, ya es más vivible, ya es menos violento a la imagen pero tanto Carrasco porque Carrasco como Javier Sicilia hablan de lo difícil que es cambiar realmente una estrategia por otra en términos reales y eficaces. Es decir, claro, es posible que ahorita desde el punto de vista de la percepción y así lo ha captado inclusive la prensa internacional los organismos internacionales México va cambiando. Resulta que ahora ya somos un país ¿Y ustedes se resisten a creerlo? ¿O qué? ¿Ese es el tema, no? No, el tema fundamental es el eterno pesimismo de proceso. El eterno pesimismo de proceso en todo caso. Bueno, el escepticismo la duda como una herramienta fundamental para la crítica periodística y analítica en cualquier situación. Bueno, Carmen es que no se puede vivir en un estado en un país como el mexicano tan complejo tan heterogéneo en el optimismo inconsciente o ciego ante un ejercicio de gobierno como ha empezado a ser este que es manifiestamente vertical y con dejos ¿Por qué dices manifiestamente vertical? Es decir, ¿En qué notas una cosa así? Lo que comentábamos hace un momento es decir, el pacto por México al que algunos excesivos optimistas quieren comparar con el pacto de la Moncloa de España que en primer lugar las circunstancias políticas eran diametrales y distintas pero aquel pacto concitó a las fuerzas de abajo hacia arriba a la muerte de 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 Franco es decir el pacto por de la Moncloa fue la necesidad que provocó la la movilización social y política de organismos de todo tipo que obligó a sentarse a la mesa claro repito y esto que es según tu análisis esto viene de arriba hacia abajo al revés acuérdate que finalmente ya los datos que tenemos es que se empezaron a reunir en petit comité hacia mediados del año pasado y nadie se enteró por cierto y lo hicieron ahora si como si estuvieran haciendo algo vergonzante si estuvieran preparando alguna travesura lejos de 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 plantearlo como proyecto para que la sociedad este participara tu lo has comentado en relación por ejemplo de la de la reforma educativa la reforma educativa que no creo que llegue a serlo realmente es una reforma constitucional en materia educativa que habrá que ver la ley reglamentaria como viene y es una reforma cuyo objetivo fundamental es romper las estructuras sindicales que permitan un mayor o un más libre albedrío del estado para manejar la educación pública en México pero no se le puede llamar reforma educativa a una reforma estrictamente de esa naturaleza cuando lo que me imagino que podría ser es una reforma estructural una reforma de objetivos una reforma de un alcance y de una profundidad mucho mayor que lo que nos están planteando para lograrla tendrían que ver o tendrían que si es que todavía se puede convocar a fuerzas muy disímbolas en materia de educación déjame hacer una pausa y no me quiero despedir sin preguntarte de otra cosa que no tiene que ver con el libro pero que también está siendo importante en estos días y que de una y mil maneras involucra a este grupo de periodistas de los cuales tú formas parte que en los años 70 vivieron aquel golpe al periódico Excelsior que se creó la revista Proceso precisamente que es quien está presentando ese libro y que ahora hemos visto información de aquellos años a través de los cables desclasificados que conjuntamente con otras informaciones Wikileaks acaba de publicar y que en el caso mexicano bueno con este nuevo sistema de búsqueda de Wikileaks se ha podido acceder información muy interesante tú sales en esos cables don Julio Scherer sale en esos cables el periódico Excelsior y ese momento de país está muy presente en estos días déjame hacer una pausa y regresamos a la parte final con el tema volvemos la asociación internacional de editores de periódicos que tiene su sede en Viena le hizo llegar una carta personal donde le pedía a él como presidente de la república que es con todo el malo y el poder que tiene ordenar que se lleve a cabo una investigación a fondo de quién es cómo dónde y cuándo han producido esas amenazas contra Jorge Carrasco yo creo que sería para un interdero jefe de estado que tenga todavía esa calidad o que la vaya a tener pero sería un espectáculo de oportunidad de convertirse efectivamente en un gobernan y cómo significa la palabra bueno Rafael se nos acabó el tiempo pero si estaría muy bien que nos dijeras alguna reflexión tuya sobre estos cables que ahora están circulando que estamos rastreando los periodistas para ver aquel momento de país los cables Kissinger proceso excelsior Rafael Ruiz Castañeda don Julio Scherer todo aquel momento bueno debo confesar que yo no fui protagonista central de aquel momento pero en el caso de Excelsior en el caso de Julio Scherer es para nosotros muy importante que a la luz de testigos digamos que independientes como podrían ser los embajadores o el embajador de Estados Unidos se demuestra y se compruebe sin la menor duda de cómo intervino Echeverría para propiciar el golpe que sacó de la dirección del periódico crítico e independiente importante e influyente que era Excelsior a Julio Scherer García creo que lo que se sabía los cables creo que agregan poco en términos de datos concretos a lo que se sabía pero dicho y visto en la versión del embajador dirigiéndose al departamento de Estado es implacable el juicio que se puede hacer a la luz de eso sobre Echeverría pues Rafael ahí quedan los cables todavía quedan muchos por revisarse y aquí queda esta reflexión este análisis de la agenda pendiente que nos ofreces para revisar más ampliamente gracias por estar aquí para conversar gracias a ti gracias Rafael y gracias a usted que nos permite acompañarles en el programa pásenla bien y hasta mañana gracias a ti